Puedo cruzar más de cuatro miradas Sin ser dos salvajes soñando pararás En soles de hoteles En los que nos suena la alarma Ni de simular Son la mañana en la que Todavía matimos De respirar El aire de tu boca Te escucho en canciones Que ocultan tu nombre En palabras recién levantadas Y en acordes menores Que mueren por verte otra vez No vuelvas Si vas a jugar a esconderte entre mis sedes Si no es para quedarte Ya no vuelvas más Si no quieres las llaves Ya no vuelvas más Y yo sin mentirme Y yo sin mentirme otro final Mi ciego iría Que no entiende razones Mi mente se niega Mi pecho responde Que pare en el mundo Que yo me bajo contigo Mi contradicción Mi contradicción Que me dice que no y que me grita Que espere Por ese rincón Si vas a jugar a esconderte entre mis sedes Si no es para quedarte Ya no vuelvas más Si no quieres las llaves Ya no vuelvas más Que yo no sé inventarme Que yo no sé inventarme Que yo no sé inventarme De otro final ¡Gracias!